Les presento a la flaca eléctrica. Si les soy muy sincero, esta es una bicicleta que partió con el pie izquierdo. ¿Por dónde ven? Oh no 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 no, para, 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 para. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Después de enviarme la gorda eléctrica que ya algunos de ustedes conocen, Carlos, mi amigo de Antofagasta, me ofreció enviarme este modelito para hacer otro review. Yo pensé que estaba loco, pero me caía bien, así que le dije que sí. Repasando los aspectos generales, es una bicicleta eléctrica tipo cross country. El equipamiento que trae de gama media, con transmisión y frenos de ore, mezclado con ruedas Firlet, neumáticos CST, y una horquilla Sontour que no pasó de la primera pedalidad. En lo que es el sistema eléctrico tenemos una gran pantalla central, con datos como la velocidad, el kilometraje, etc. Y un control remoto que llega a nuestro pulgar izquierdo mientras pedaleamos. E incluso con una función caminar, para que nos ayude mientras hacemos endotrekking cerro arriba. DRIP La batería es una Panasonic de litio incorporada en el downturn y el motor es un mid-drive que va incorporado en la caja de motor de la bicicleta. Este último detalle es probablemente el cambio más radical entre la gorda eléctrica y esta bicicleta. En la gorda teníamos un sensor de cadencia, lo que quiere decir que con simplemente mover los pedales, el motor de la masa trasera recibía la orden de entregar la potencia que le habíamos programado, de un nivel 1 a 5. Una motito disfrazada de bicicleta. Con la flaca eléctrica la interfase cambia, ya que el motor está en el centro y ahí tenemos un sensor de torque que puede medir cuánta fuerza le estamos aplicando a los pedales y va a entregar asistencia al motor eléctrico proporcionalmente a esa fuerza. Este cambio, en mi opinión, hace toda la diferencia para ir al cerro, porque la interfase hombre-máquina es muchísimo más intuitiva y más rápida. Es como pedalear una bicicleta normal, pero oír todo el tiempo un ritmo que te hace sentir que eres Iron Man. Cada vez que pedaleas, el motor asiste suave y proporcionalmente, pero con bastante potencia. La transmisión de energía del motor eléctrico a la rueda trasera es a través de la transmisión de la bicicleta. Así es que el motor será capaz de asistirte en un amplio rango de velocidades y de distintos torques, por lo que es capaz de trepar tranquilamente subidas que serían puro sufrimiento en una bicicleta normal. O llevarte a 40 o 45 km por hora en los planos sin mucho esfuerzo. Mucho dato técnico, así que como siempre, partamos por lo malo. Después de rodar los primeros 10 metros en esta bicicleta, sabía que no me iba a llevar bien con la horquilla original. Pero no me crean a mí, una imagen vale más que mil palabras. La horquilla tiene unos sonidos cuadricos. Oh, tiene un juego brutal. No es que no me gusten las horquillas on tour, pero las evito a toda costa. Son horquillas muy accesibles, que sin duda es mejor que andar con una horquilla rígida. Pero todos sabemos que con el recorte en el precio, viene también un recorte en la calidad. Así es que no son ni muy suaves, ni muy confiables. Dicho esto, esta bicicleta partió rodando con la son tour, luego pasó por una tora modificada y luego probamos la horquilla original de la flaca en esta versión. La geometría de la bicicleta es maniobrable, pero es algo extraña. Si tuviera que apostar, apostaría que los diseñadores crearon la última generación de bicicletas para trepar cerro. Es muy larga de cola, para que no se nos levante la rueda en las subidas. Y es muy empinada de ángulo de dirección, para tener la mejor maniobrabilidad a bajas velocidades. Los pedales siguen siendo diminutos, pero al menos los trae. No te creo. Increíblemente funcionan mejor de lo que se ven, pero opté por cambiarlos. Algo que no es malo, pero es un detalle a tomar en cuenta, es que arriba de esta bicicleta sientes que tienes la fuerza de dos tours. Y toda esa fuerza se entrega a través de la transmisión, porque el motor está en el centro. Así que sean suaves con las pasadas de cambios y revisen la transmisión de vez en cuando. Habiendo pasado por varios cambios de horquilla, les dejo mi última salida en la flaca eléctrica, con la horquilla que viene original en esta versión, que es la Manitou Machete Pro, de 120 milímetros de recorrido. Cache. Les presento al fin a la flaca eléctrica terminada. Está con neumáticos nuevos, son unos Maxis Tomahawk. La horquilla ahora es una Manitou para ahora 27 y medio que recorre 120. Esta GoPro algo raro hizo, la conecté, pero pareciera que nunca cargó. ¡Dame la pelota! ¡Wow! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me pasó hoy día? Estoy grabando donde estoy grabando. Estoy idiota. ¿Vieron eso? Casi me caigo ahí bajando una pata afuera. Está super re faloso. Ya no estoy andando muy bien tampoco. Oh dios, entrepésimo. Terreno suelto igual malo para andar, la combinación mala. Rock Garden. Una roca suelta y grande. Esta línea es mala idea con este agarre. Estoy desequilibrado. Estoy sin felos neumáticos. Lo único que siento muy rico es la horquilla. La carrera está pésima. Mi andar está pésimo. Los neumáticos. No me arriesgaría decir que están ahí nomás. La bicicleta se lo va aguantando todo. Todos mis errores. Todos. Que todavía no me bote es decir bastante. Ya. Lo vamos a poner así. Hay días y días. Hoy día no es uno de mis días. Hace tiempo que no andaba así de mal. La técnica, la postura, mira más adelante. Concéntrate. La línea extrema. Wow. Oh wow. El salto fue increíble. No te vayas bajo. Está ahí muy bueno verte bajo. Ocupas los errores a tu favor, Germán. Oh, es que tú puedes. Si te vas a caer por un lado, mejor intenta caerte para el otro. Y ahí vas a quedar en el centro del sendero. Bien. Uh. Cambio de línea. Uh. 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 Oh. Oh. Oh, esquivé toda la roca. Aquí no. Uh. Oh. 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 Pajarito. Uh. Quédate arriba. Quédate arriba. El terreno está. Está súper suelto. Se me olvidó el circuito. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh. Mi nombrado hizo. No quiero que mi nombrado. Uh. 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 Trialera. Drop. Drop. Oh, me comí todas las piedras. Gran valor. Firlip, weón. Esto es lo que debería hacer hoy día. Pasear. Porque andar fuerte, weón, ni hablemos. Uh. Pasada nueva. Uh. Un hoyo. Oh. Oh, wow. Un cortado. Oh. 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 Qué fue eso, weón. Up, up. Oh. Oh. Qué increíble lo que sube esta, weón. En este cambio. Agarrando vuelo. Jajaja. Me va a reír cuando edite esta, weón. Voy a sentir vergüenza ajena de mí mismo. ¿Cómo te puede pasar esa, weón? Oh, decidete. Oh, el salto malo de ese, weón. No sé por qué me lo tiro. Tiene una punta así. Up. Mejor ese, bam. Oh, no. Oh. Uh. Oh, no. Oh, no. Oh, ahí sí que estoy cerca el porrazo. Oh, no. Ah, ok. Cero posibilidad de detenerse. Oh. Pilote, ah, weón. Concha. Tú. Acá. Oh. Si no era para acá, pero. Esta era mi única opción de zafar. De esos rocones. Probablemente en la GoPro se den así. Son así. Creo que estoy a salvo. Y espero no caerme en la calle. Eso fue especial. Eso fue especial. Mi autoconfianza está destruida. Jajaja. Debo decir que no me avergüenza haber estado andando tan mal ese día. Tampoco me enorgullece. La idea de usar estas bicicletas que llegan para review es usarlas como la gente normal para probarlas y después abusarlas para llevarlas más allá de su límite. Y ver de qué son capaces. La flaca eléctrica fue usada y abusada en cada una de las salidas que salí con ella. Simplemente porque me lo permitió. Y aguantó como una campeona. Las ruedas siguen derechitas. El marco no está fisurado. La manitú se comportó a la altura de mi amada Tora. Lo que es decir bastante. Los frenos me lograban detener. La transmisión metía algo de ruido. Pero aguantó bien. Se me salió la cadena un par de veces. Pero bien. Un guía cadena no le haría nada mal. En términos de rendimiento eléctrico. A fondo en el nivel 5 me entregaba entre 20 y 25 kilómetros de autonomía. Eso es en un circuito que tenía un desnivel vertical gigante. Eran aproximadamente 500 metros. El cerro Manquegua acá al lado. Aún así volví a casa siempre con la asistencia del motor. Y una o dos barritas de la batería de 10. O sea un 10 o 20%. Para los genios. Llegando a este punto. Creo que puedo decir que recomendaría esta bicicleta a ciertos tipos de personas. Si eres un Electric Enduro Pro Racer. Probar esta bicicleta va a ser como probar una rigia. Y asimilándolo de otra manera. Conozco a pocas personas que tengan una Endurera a doble suspensión normal. Y se vuelvan a pasar a una rigia normal. Esa idiotez que acabo de decir. Me hace pensar que la flaca eléctrica es la recreativa de las e-bikes. Sin el problema de que se te desarme en el camino. Así que dejando de divagar. Le recomendaría esta bicicleta. A personas que por más que quieran. No le puedan seguir el ritmo a sus amigos en el cerro o en los paseos. O a padres motivados que quieran salir a pedalear con sus chicos. Con la horquilla nueva la cosa cambia bastante. Así que ahí podría decir que se la recomiendo a alguien que quiera una bicicleta de montaña para ir al cerro a rebotar un rato. A estas alturas con Carlos ya estamos muy amigos. Hemos hablado horas y horas por teléfono. Tratando de definir cuáles son los componentes más críticos para hacerle mejor a las bicicletas y que anden rico. Así que les mando un saludo a Carlos que su buena onda para todo este proyecto ha sido tremenda. He conversado con varias personas que quieren que les ponga su marca en Instagram o que ponga su logo al final de los videos. A cambio de una remuneración. Tengo una manera muy especial de hacer las cosas y a muchas personas les cuesta entenderlo. Y es que yo necesito conocer antes a estas personas antes de presentárselas a ustedes. Porque el día de mañana si es que ustedes los van a ver yo quiero que los traten como corresponde. Y no tengan un mal rato. Carlos, los chicos de Cross Mountain y mis viejos, 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 añejos, amigos de John. Están todos aprobados. Muy buena onda los huevos. Volviendo al tema, si te gustó este video dame un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ir a rebotar al cerro con una flaca, compártenselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!